En otras informaciones, la Fiscalía General de la República realizó un operativo en varias despensas ubicadas en Santa Ana, donde se comercializaba leche en polvo que no contaba con registros sanitarios. En el procedimiento se capturó al propietario de uno de esos establecimientos, así como a una persona que distribuía este producto. Veamos. Comercializaban productos como leche en polvo y café, los cuales no contaban con sus respectivos registros sanitarios. Procedimiento, perdón, en contra de las despensas económicas, ya que se tiene conocimiento de que están empacando leche sin los registros sanitarios respectivos. En abril de este año se realizó un procedimiento similar y tras las investigaciones se confirmó que continuaban con este tipo de prácticas. El Ministerio de Salud, específicamente de la Dirección de Salud Ambiental, nos informaron que estos se seguían comercializando. Los productos pueden ser nocivos para la salud, pues se desconoce su origen y no cuentan con sus certificaciones de calidad. Poseen los registros respectivos, las autorizaciones de registros respectivos, así como tampoco tienen fecha de empacados, de la fecha de empacado, por ende tampoco se puede saber cuándo es que estos van a tener su fecha de vencimiento. En el operativo se capturó al propietario de uno de los establecimientos, así como a un distribuidor, quienes serán acusados de comercio de alimentos nocivos. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.